Desde muy pequeña me enseñaron a cuidarme Y la ausencia de mis padres mi vida cambió Mi camino siempre ha sido un peligro constante Me llenó de valor Y te lo fue en mi corazón Hay momentos en que la esperanza no me alcanza Y entre tanta oscuridad procuro ver el sol En mi mundo solo existe odio y venganza Esto se terminó Voy a salir de esta prisión Voy a luchar para ganar Es mi destino, no lo vas a evitar Voy a llegar sin descansar Hasta ser libre de verdad